El tiroteo en una escuela primaria de Ubalde, Texas, ha reabierto el debate sobre el control de las armas en Estados Unidos. Al menos 19 niños y dos maestras murieron este martes en el Colegio Robb Elementar y Chohol después de que un individuo irrumpiera abriendo fuego contra los alumnos. El sospechoso, de 18 años, tenía una pistola, un rifle semiautomático y cargadores de alta capacidad, según los investigadores. Se le acusa, además, de disparar a su abuela justo antes de la masacre. Esta matanza evidencia el impacto de la cultura de armas que reina en, país vestido de luto una vez más por un tiroteo masivo en una escuela. Si bien es difícil calcular la cantidad de armas de fuego en manos privadas, cifras de la Small Arms Survey, un proyecto de investigación con sede en Suiza, estiman que en 2018 había unos 390 millones de armas en circulación. Es el país con más civiles propietarios de armas de fuego. Se estima que en 2018 había 120,5 armas por 100 habitantes, frente a 88 por cada 100 en 2011. Los últimos datos difundidos sugieren que la propiedad de armas creció significativamente en los últimos años. Un estudio publicado por Annals Grados Farenheit Internal Medicine en febrero reveló que 7,5 millones de adultos estadounidenses, poco menos del 3% de la población, adquirieron una arma por primera vez entre enero de 2019 y abril de 2021. Esto, a su vez, expuso a 11 millones de personas a armas de fuego en sus hogares, incluidos 5 millones de niños. Aproximadamente la mitad de los nuevos propietarios de armas en ese periodo eran mujeres, mientras que el 40% eran negros o hispanos. Un estudio separado, publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría en 2021, vinculó un aumento en la posesión de armas durante la pandemia con tasas más altas de lesiones por armas entre niños. Más tiroteos que días del año. Es lo que ha sucedido desde 2019 en Estados Unidos según el registro que lleva GUM Violencia Archive, GVA, por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia armada en el país. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, D, un total de personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego durante 2020, el último año del que se dispone de datos completos. Y aunque los tiroteos masivos y los asesinatos con armas de fuego generalmente atraen más la atención de los medios, el 54% del total de fallecimientos fueron suicidios, unas muertes. Un estudio de 2016 publicado en el American Journal Grados Fahrenheit Public Health encontró que había una fuerte relación entre los niveles más altos de posesión de armas en un estado y las tasas más altas de suicidio con armas de fuego tanto para hombres como para mujeres. En 2020, el 43% de las muertes por arma de fuego en, un total de, fueron homicidios, según datos de los CDC. La cifra representa un aumento del 34% desde 2019 y un aumento del 75% en el transcurso de la década anterior. Casi 53 personas mueren cada día por un arma de fuego en, según los datos. Las cifras también muestran que la gran mayoría de los asesinatos en el país, el 79%, se llevaron a cabo con armas de fuego. Esa es una proporción significativamente mayor de homicidios que en el caso de Canadá, Australia, Inglaterra y Gales, y muchas otras regiones. Las muertes por tiroteos masivos que atraen la atención internacional son más difíciles de rastrear. Según el FBI, hubo 345 incidentes de tiradores activos en Estados Unidos entre 2000 y 2020, que resultaron en más de muertes y heridos. El ataque más mortífero de este tipo, en Las Vegas en 2017, mató a más de 50 personas y dejó 500 heridos. Sin embargo, la gran mayoría de los tiroteos masivos dejan menos de 30 muertos. A pesar de la indignación pública generalizada, el apoyo estadounidense a leyes de armas más estrictas en 2020 cayó al nivel más bajo desde 2014, según una encuesta de Gallup. Un 52% de los estadounidenses encuestados dijeron que querían leyes de armas más estrictas, mientras que el 35% dijo que deberían seguir siendo las mismas. El 11% de los encuestados dijo que las leyes deberían ser menos estrictas. Algunas restricciones a las armas de fuego son ampliamente apoyadas por todos los colores políticos, como las limitaciones que rigen la venta de armas a personas con enfermedades mentales o en listas de vigilancia. A pesar de años de problemas financieros y conflictos internos, la Asociación Nacional del Rifle, NRA, por sus siglas en inglés, sigue siendo el lobby de armas más poderoso de, con un presupuesto sustancial para influir en los miembros del Congreso sobre la política de armas. Durante los últimos ciclos electorales, la NRA y otras organizaciones han gastado fortunas en mensajes a favor de las armas.